Nos acompañan en la noche de hoy la Orquesta Filarmónica de Medellín y con ella el Grupo Monte Carlo y dos parejas de baile, los que con un variado programa musical nos llevarán por diferentes lugares, épocas y ritmos del mundo a evocar recuerdos inolvidables y con sus melodías a traer emociones que volveremos a disfrutar. Agradeciendo de nuevo su presencia, con ustedes la Orquesta Filarmónica de Medellín con los artistas invitados de esta noche. Bienvenidos. Yo adivino el parpadeo de las luces y a lo lejos, abarcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo unas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Por la vieja calle donde el lejo dijo, cuya su vida tuvo es su querer, bajo el burrón mirar de las estrellas que con indiferencia me ven volver. Volver con la prenda de chica, las nieves del tiempo planearon y sí. Sentir, Jesús aplaudida, que veinte años no es nada. En la prenda de chica, las sombras de luz que te nombran vivir. Tengo el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, empobladas de recuerdos, cadena y soñar. Pero el viajero que huye pareció temprano de quien es su andar. Y ahora que el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Rodolet, por la prenda de malhechica, las nieves del tiempo planearon y sí. Sentir, Jesús aplaudida, que veinte años no es nada. En la prenda de malhechica, las sombras de luz que te nombran vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Gracias. 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 Gracias.